Pues tenemos top, top para la ropa. Ya había hecho el chiste por interno y le dijimos, Jane, no es chistoso, ¿no? Y lo repite al aire. ¿No le da como esa con los oyentes? Dios mío. Oigan, aunque no lo crean, el color del cabello revela cómo eres en el sexo, chicas. Así que pónganle atención. Por ejemplo, arranquemos de una. Arranquemos de una. Número 5 con Rubio. Número 5. Pues las mujeres rubias, 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 natural. Sí, hay que aclarar, todos estos colores son el color natural, exactamente. No estas monachiviadas que tenemos, horquilla, que parece un cultivo más horca. No, señores. El que nació mono, el que nació pelirrojo o el que nació, hola, que nació con el pelo oscurito o negro o castaño. No las pintadas. Entonces ahí sí, va la rubia. Rubia natural. Son mujeres seductoras, elegantes y poderosas. Ojo a eso. Disfrutan tener el control de sus relaciones y la iniciativa en el sexo. O sea, me he hecho las favoritas de los hombres. Sí, las busconas. O sea, si estoy una mona, esa es... Que toman la iniciativa. Esta tonalidad natural únicamente la tiene el 2% de la población. O sea, colombianas, chao. Dios mío, qué triste. Bueno, vámonos con la posición número 4. Número 4. Y aquí están las mujeres que tienen el pelo de color negro. Es el negro. Sí, usted es negra. Súper peli negra. ¿En serio? Súper mega peli negra. Oigan, numeral vuelve al negro Jay. Para que Jay vuelva a ser peli negra. Me muero por ver la peli negra. Me decían incluso pocajontas de chica. ¿Pocajontas? Pocajontas. No, pocajontas. Por lo morenita y el peli negra. Y él tenía el pelo súper largo. E incluso mucha gente creía que yo me tinturaba el pelo de negro. De lo mismo negro que era. No. Sí. Qué impresionante. Qué impresionante, ¿sí o no? Oigan, le quiero decir entonces a Jay que así como usted y como otras mujeres que nos oyen de pelo negro oscuro, dice, este color evoca a una mujer que es de carácter fuerte, que es bastante explosiva y sexy. En el sexo, señoras, las mujeres son aventureras y muy pasionales si son de pelo oscuro. Eso es cierto. Tiene toda la razón. Total. No se quede con nada. Ay, no, si quien la ve está ganosa. Vamos con la posición número tres. Número tres. Las mujeres que tienen el pelo rojo. Amo ese color, el rojo natural. Yo. Natural. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás rubia con peli negro y de todos los colores? No me cree nadie, ¿no? Pero me encantan las mujeres pelirrojas naturales. Esas que tienen en su carácter. Ellas dicen que el cabello de este color es visto como símbolo de feminidad extrema. Representa un lado cálido, sexy y lleno de personalidad. Aburridas. No, auténtica. Ay, bueno, sinónimo de aburridas. Posición número dos. Número dos. Y nos vamos con las mujeres de pelo blanco. Aunque usted no lo crea, hay mujeres que muy jóvenes desarrollan lunares en el pelo. Yo le voy a decir un caso muy famoso, la gorda Fabiola. Nuestra querida gordita, ustedes la ven de pelo blanco, mono pero casi blanco. Y la mayoría de la gente piensa que es tinturado. Y ella no se tintura el pelo, ella tiene un lunar de pelo blanco, que es el color real, que pues la vemos siempre. Estas mujeres dicen que tienen características de ser bastante inteligentes y puras. En el sexo son cálidas y amorosas. Mejor dicho, los que todos buscan para casarse. No, qué pereza. Eso es como con la mamá. Cálida y amorosa, un abrazo a la mamá. Pero ustedes no tienen nada antes de pelo aburrido. No, muy aburrido. Vamos a ver quién remata este top, Jake. Número uno. Número uno. Este sí es el suyo, castaño. ¿No? Sí, castaña, eso soy yo. Este tono representa la estabilidad, la serenidad y la confianza. En la intimidad, las mujeres son entregadas y necesitan sentirse protegidas por su pareja. Uy, con razón usted es tan pegachenta a su pareja. Dios mío. De la envidia, hombre.